Los transportistas del Carche en todas sus modalidades y el Consejo Municipal del Cantón San Pedro de Huaca firmaron una carta conjunta mediante la cual se da un plazo de 15 días a la empresa pública móvil del NOR para el cambio de los dos fotosensores por semáforos inteligentes debido a los perjuicios a ciudadanos de todas partes del país. Porque son seis infracciones por alta velocidad y en las cuales una es de 310 y van variando los valores, en total 2.500 dólares. Es tan solo uno de los afectados, oriundo de Cuenca cuyo vehículo nunca circuló en la provincia de Carche, hasta donde tuvo que acudir para presentar la denuncia ante la Fiscalía. Por ello los transportistas creen que esta no es una medida preventiva, sino recaudatoria, cuyo destino de los recursos es incierto. ¿Y a dónde está yendo el dinero que los ciudadanos carchenses y ecuatorianos estamos pagando con estas multas exageradas? Por ello pedirán información de los accionistas de las empresas móvil del NOR y Traffic NOR, encargadas de la movilidad y planes de seguridad en la mancomunidad. Nunca más instituciones desde la ciudad de Ibarra, manejando, imponiendo sus criterios sobre la realidad difícil, crítica que vive nuestra provincia. El próximo 22 de marzo se cumple el plazo para el retiro de los fotosensores. Caso contrario, el pueblo se levantará, porque la gente ya no aguanta más. El tema de los radares móviles no queda de lado. También serán fruto de investigación por su accionar en zonas rurales, donde no existe señal ética alguna.